sabías que este es el top 5 de los tornados más devastadores del mundo un tornado es una masa de aire con alta velocidad angular su extremo inferior está en contacto con la superficie de la tierra y el superior con una nube cumulonimbus o excepcionalmente con la base de una nube cúbulus se trata del fenómeno atmosférico ciclónico de mayor densidad energética de la tierra aunque de poca extensión y de corta duración desde segundos hasta más de una hora según la escala fujita existen seis niveles o categorías de tornados que son de f0 hasta f5 el f0 es leve con vientos de 60 a 117 kilómetros por hora el f1 es moderado con vientos de 117 a 181 kilómetros por hora el f2 es considerable con vientos de 181 a 250 kilómetros por hora el f3 es grave con vientos de 250 a 320 kilómetros por hora arrancando paredes tejados de edificios sólidos y árboles este raíz el f4 es devastador con vientos de 320 a 420 kilómetros por hora el f5 es considerado extremadamente destructivo con vientos de 420 a 510 kilómetros por hora en el puesto 5 tenemos al natchez este tornado de categoría f3 golpeó a natchez mississippi el 7 de mayo de 1840 se comenzó a formar poco antes de la 1 pm y se trasladó al noroeste a lo largo del río mississippi arazando con todo lo que tenía a su paso es el segundo más mortífero tornado sólo en eeuu matando a 317 personas en el puesto 4 tenemos el tornado valleta el tornado valleta fue un tornado que azotó con gran fuerza el gran puerto de malta el 23 de septiembre 1551 aunque algunas fuentes lo sitúan entre 1555 y 1556 al parecer el tornado comenzó como una tromba marina o manga de agua una nube en forma de embudo que comienza en el mar a su llegada al puerto de la valleta destruyó a toda una flota de barcos británicos dispuestos para la batalla y mató a unas 600 personas a pesar del nombre del tornado la valleta no existía como tal en el momento de la catástrofe la primera piedra de la ciudad de la valleta se colocó el 28 de marzo 1566 15 años después del tornado en el puesto 3 está el tornado de taka y comilla en bangladesh ocurrió un 14 de abril de 1969 según informes fueron dos tornados de categoría f3 el primero azotó los suburbios del noroeste de la actual capital de dhaka matando a 660 personas una segunda tormenta a 48 kilómetros al este de la ciudad de comilla acabó con la vida de 263 personas en el puesto 2 se encuentra el tornado de daulatpur y saturi a bangladesh este tornado era un f5 la devastación era tan grande que salvo los esqueletos de los árboles no había señal de infraestructura permanentes tuvo lugar el 26 de abril de 1989 después de un período de seis meses de sequía que probablemente genera las condiciones para que se produciera es el más mortal de todos los tornados de los que hay registros matando a 1300 personas el número 1 es el tornado triestatal recibe el nombre de triestatal porque pasó por la parte suroeste de misuri el sur de hillinos y después siguió hasta el suroeste de indiana fue un tornado de categoría f5 ocurrió el miércoles 18 de marzo de 1925 matando a 695 personas entre todos los estados según informes el diámetro del embudo llegó a tener más de un kilómetro de diámetro es el más mortífero hasta la fecha de eeuu si te gustó el vídeo dale me gusta de forma violenta suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo comparte y comenta